Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy haremos el análisis y predicción de la cartelera completa de la UFC 270 en Gano vs Gann que se llevará a cabo este 22 de enero. En esta cartelera tenemos a nuestro compatriota Michael Morales con algunos otros latinos que podemos apoyar, así que quédense atentos. Como siempre les invitamos que se suscriban a nuestro canal, nos dejen un like para apoyarnos y pongan en los comentarios cuáles son sus predicciones. Sin más que decir, empecemos. Kay Heisen vs Jason Yazidavikus Empezamos la cartelera con una pelea de flyweights que tienen una carrera relativamente corta, especialmente dentro de la UFC. Heisen llega para su tercera pelea dentro de la organización, en su debut le ganó a Frey que pinta como una buena victoria y en su última pelea perdió contra McKinney, ahora intentará conseguir un triunfo frente a Yazidavikus que llega para su debut. Tras ganarse un contrato en el Dana White Contender Series contra Polastri. Heisen es una peleadora bastante joven, creo que ha mostrado una gran evolución en su golpeo, en su último combate fue más incisiva y determinante al momento de las combinaciones y de usar codos. No es muy común, pero suele usar bien las piernas para lanzar patadas al hígado. Su arma principal es del piso donde tiene 4 sumisiones, en ocasiones se complica con los derribos pero es muy buena en el control. Yazidavikus por su parte es una peleadora que le gusta mucho el boxeo sucio, entrar en el clinch, controlar la reja y salir lanzando rodillazos, codazos y patadas. Lo cual es un poco raro ya que tiene una gran ventaja de alcance para la división. Tiene gran facilidad en los derribos y en el control de piso pero no tanto peligro de su misión. Creo que esta pelea puede llevarse a cabo gran parte dentro del clinch y en el piso. Me parece que va a ser bastante trabada pero con algunos buenos intercambios. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre la peleadora más joven y que ha venido creciendo combate tras combate, Kei Heisen. Matt Frivola vs Genaro Valdés. Avanzamos con un combate de lightweight. Tenemos a Frivola que llega con mucha necesidad pues ha perdido 2 peleas seguidas. Primero una decisión unánime frente a Saru Kyan y después una rápida derrota frente al joven prospecto Terence McKinney que lo noqueó a los 7 segundos del primer round. Valdés llega para su debut en la compañía tras ganarse su contrato en el Dana White Contender Series frente a Patrick White por knockout técnico. Además llega invicto con una racha de 10 victorias seguidas. Frivola es un peleador versátil, tiene mucha intensidad con el golpeo pero un poco más con el grappling. Además tiene muy buena resistencia. Su misma intensidad a veces le juegan en contra ya que recibe demasiado daño. Valdés es un peleador de cierta forma parecido, le gusta empezar con mucha intensidad, tiene un buen golpeo y una lucha bastante decente pero al igual que Frivola puede llegar a recibir demasiado daño. Eso lo compensa con una gran absorción. Lo que no se puede disimular es su cardio, creo que puede llegar a tener problemas si la pelea va más allá del primer round. En la pelea de pie Frivola tiene un 36% de efectividad contra un 39% de Valdés. Además de superarlo en la efectividad, el mexicano también tiene un mejor volumen de golpeo ya que lanza 6.28 golpes por minuto. En este aspecto Valdés puede superar a Frivola e intentar aprovechar la débil defensa que tiene pero debe ser precavido pues desgastarse demasiado le puede costar la pelea. En el piso Frivola tiene un 33% contra un 50% de Valdés. Aquí en realidad las cosas están mucho más parejas, la única diferencia está en el peligro de sumisión que Valdés posee. A mi parecer es un combate muy parejo, Frivola será la pelea más dura de Valdés y por mucho tenemos el elemento del debutante por lo que le puede costar demasiado ganar a Valdés. Pero aún así nuestra moneda de victoria va a caer para Genaro Valdés. Estamos seguros que debe haber mejorado su estado físico entrenando en el gimnasio de Brandon Moreno en Run Gym. Silvana Gómez Juárez vs Vanessa Domopoulos Continuamos con uno de los combates que se aplazaron del anterior evento. Tenemos a Domopoulos que como dije anteriormente no sé qué hace en la UFC pues perdió su oportunidad en el Dana White Contender Series del 2020. Después perdió en su regreso a la LFA, tras esto tuvo una victoria y eso le permitió llegar a la UFC. Sin embargo, en su debut volvió a perder. Tiene un récord de 6 victorias y 4 derrotas. Se enfrenta a la argentina Silvana Gómez Juárez, que logró entrar a la UFC tras tomar una pelea con corto aviso frente a Lupita Godínez, donde perdió. Domopoulos es una peleadora con un striking básico y me parece que tiene poca técnica. Suele mostrar dificultad al mantener el ritmo de la pelea de pie. Su fuerte es la pelea de piso donde ha conseguido muy buenas finalizaciones. El problema viene que al no combinar sus intentos de derribo con golpes o fintas que puedan distraer a sus oponentes, suele terminar en derribos fallidos. Silvana por su parte es un striker con buena intensidad. Sabe utilizar bien las piernas para lanzarle kicks potentes. Tiene un buen registro de finalizaciones, pues de sus 10 victorias, 6 son por knockout o knockout técnico. En el piso no le ha ido del todo bien, especialmente en su último combate frente a Godínez. Sin embargo, creo que el nivel que tuvo que enfrentar Silvana en su primer combate es muy superior al de Domopoulos. El factor de la edad y el estado físico pueden costarle a Juárez. Si fuera otra la combatiente, con algo más de determinación en cualquier aspecto, seguramente me inclinaría por Eda, pero es Domopoulos. Por eso nuestra moneda de victoria va a caer sobre la argentina Silvana Gómez Juárez. Michael Morales vs Trevin Giles. Ahora tenemos el debut de nuestro compatriota Michael Morales frente a un duro rival como lo es Trevin Giles. Seremos muy breves en este combate pues tenemos un video individual dedicado al análisis de esta pelea. Se los dejaremos en el primer comentario y seguramente estará apareciendo empatada en estos momentos para que lo vean cuando acaben este video. Morales viene invicto con 12 victorias. Entró en la compañía mediante el Dana White Contender Series donde le ganó a Beretnikov con una decisión unánime. Giles por su parte busca rehacer su carrera en Welter, pues en su última pelea dentro de Middleweight fue noqueado por un rival duro como lo es Drikus Duplessis. Creo que este cambio de peso podría afectar de manera negativa por dos detalles, la deshidratación siendo la más lógica y después tenemos que Middleweight no está en su mejor momento. Creo que Welter es una división muchísimo más complicada. Todas las características y opiniones las encontrarán en nuestro otro video. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Michael Morales que la va a tener bastante complicada y que por cierto hasta el momento que hago este video es favorito en las apuestas. Tony Gravelli vs Simon Oliveira. Seguimos con un combate bastante cerrado en la categoría de Batamuy. Gravelli llega de perder frente a Mance, pero antes de esto obtuvo dos victorias seguidas. Por su parte Oliveira va a tener su debut en la organización, otro peleador que obtuvo su contrato mediante el Dana White Contender Series, en este caso por decisión dividida. También acarrea una buena racha de cinco victorias. Gravelli es un gressler, tiene bastante fuerza, sabe controlar la pelea contra la reja o el piso. No tiene peligro de sumisión y su gran ampaw no es tan determinante, sin embargo le suele bastar el tiempo de control que consigue con su lucha. De pie no tiene gran variedad, ni intensidad ni volumen, pero sí un buen poder para tumbar a sus oponentes. Oliveira es un jiu-jitsu muy buena pelea de piso, sabe aprovechar cualquier posición en el piso en el clinch para sacar finalizaciones, al igual que su oponente no posee un gran striking pero es un poco más variado en cuanto a las patadas. Creo que este combate Gravelli ya lo vivió cuando se enfrentó a Freitas, supo controlar muy bien la pelea y evitar una infinidad de intentos de finalización. En el golpeo ambos están cercanos, pero considero que Gravelli tiene un mayor poder. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Tony Gravelli. Jack Della vs Peter Rodríguez. Continuamos con una pelea de Welter. Della viene con 10 victorias seguidas y este será su debut dentro de la UFC tras ganarse un contrato en el Dana White Contender Series. Su rival originalmente iba a ser Alves, pero ahora se enfrenta a Peter Rodríguez que tan solo tiene cinco peleas profesionales y este será su primera pelea dentro de la UFC. Della es un striker finalizador, ha terminado 8 de sus 10 victorias por golpeo, un boxeador bastante técnico, tiene bases de judo y también una pelea de piso decente. Rodríguez a mi parecer es un kickboxer, tiene mucho poder, es un peleador que le gusta mantenerse en intercambios peligrosos donde generalmente sale lastimando a sus oponentes. Este combate seguramente nos va a regalar un montón de emociones, intercambios violentos y dudo que la pelea vaya a los jueces. Me gustaría dar más información pero no he podido ver tantas cosas de ambos, así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre el más experimentado y que ha enfrentado a un nivel más alto, Jack Della. Ilya Topuria vs Charles Jourdain. Avanzamos con una pelea de featherweights que se concretó hace algunos días. Topuria, uno de los prospectos de la categoría, llega con 11 victorias y 0 derrotas. En su último combate le ganó a Ryan Hall. Jourdain, otro peleador joven que tiene una gran actividad en la UFC, sin embargo, él lleva un buen tiempo en el ciclo de ganar y perder. Hace poco peleó contra Ewell, donde ganó, y lució bastante bien. Topuria es un peleador muy completo, tiene un striking peligrosísimo, le gusta atacar con ganchos al cuerpo y uppercuts poderosos a la quijada, sin embargo maneja muy bien todo tipo de combinaciones. No olvidemos que fuera de la UFC demostró ser un sometedor total, pues de sus 11 victorias, 7 son sumisiones y 3 son knockouts. Jourdain, por su parte, es un peleador talentoso, un striker que sabe cuándo mantenerse analizando la pelea y cuándo explotar. Buenas combinaciones, increíbles patadas a las piernas que además de hacer daño le sirven para engañar cuando va a lanzar patadas a la cabeza como lo hizo con Ewell. En la pelea de pie podemos ver que Topuria tiene un 48% de efectividad contra un 49% de Jourdain. En los golpes por minuto, Jourdain lo supera con mucho, pero si vamos a la práctica, Topuria es más determinante. En el grappling solo tenemos la efectividad de Topuria, pero si vamos a la defensa de derribos, creo que Jourdain no le bastará para evitar que lo lleven al piso y posiblemente lo sometan. Uno de los puntos más importantes es que Jourdain tomó esta pelea con corto aviso, así que por todos estos elementos, nuestra moneda de victoria va a caer sobre Ilea Topuria. Rohani Barcelos vs Victor Henry. Tenemos una pelea de Batamways que se ha venido aplazando desde el último evento del 2021. Barcelos venía con una buena racha de 9 victorias, 5 de estas dentro de la UFC, pero perdió su último combate frente a Valiette. Por su parte, Henry viene para su debut en la UFC. Había tomado la pelea en corto aviso, ahora ha tenido mucho más tiempo para prepararse, así que va a ser un combate muy interesante. Barcelos es un peleador con mucha intensidad en todos los aspectos. Tiene un boxeo con poder y velocidad, una mezcla importante. Tiene muy buenas patadas a todas las zonas, pero su ataque a las piernas es excepcional. Si hablamos del piso, podemos decir que tiene un buen control y no un gran peligro de su misión, pero es algo que puede aparecer de la nada. Henry también posee intensidad, me parece que tiene un striking de mucha presión. Lanza combinaciones largas que pueden terminar en la reja con el oponente intentando salir como sea. Tiene patadas de mucho poder, eso sí, no resultan tan determinantes como las de Barcelos. Me gusta cómo puede dar las transiciones inmediatas del striking al wrestling y buscar la sumisión donde tiene buen peligro. Este match me parece bastante bueno, tiene emoción, tiene nivel, tiene importancia, me deja mucho más dubitativo ya que en su tiempo elegí a Barcelos por el short notice de Henry. Sin embargo, me voy a quedar nuevamente con Barcelos, creo que el salto de nivel le va a chocar a Henry y lo va a meter en apuros cuando el brasileño empiece a presionar. Por eso nuestra moneda de victoria va a caer sobre Rohani y Barcelos. Rodolfo Vieira vs Wellington Turman Llegamos al evento estelar de las preliminares y este es de Middleweight. Vieira llega de una victoria frente Stolfus. Si vemos su paso por la UFC, ha sido bastante positivo ya que tiene 3 victorias en 4 peleas. Se enfrenta a Turman que llega de una victoria, pero esta es contra Alvey, un peleador que tiene 6 derrotas y un empate en sus últimas 7 peleas. Antes de esto acumulaba 2 derrotas seguidas. Vieira es un gran estrangulador, gran pelea de piso, muy pero muy hábil en las transiciones para después conseguir finalizaciones. Tiene una pelea de pie decente, pero en este aspecto suelen superarlo. Es raro porque no usa su excelente jiu-jitsu hasta que en serio ve que no va a ganar por striking. Turman también es un peleador con bases de jiu-jitsu, pero por lo que he visto, él se volcó hacia el camino del striking. Tiene buenas combinaciones y puede llegar a ser impredecible con sus backfits, pero le ha ido muy mal con sus derribos. En la pelea de pie podemos ver que Vieira tiene un 50% de efectividad contra un 48% de Turman. El volumen de ambos es bastante parecido como para marcar una diferencia. Si creo que Vieira tiene una mayor predisposición a recibir daño, pero más dada de eso no veo que ninguno tenga un pico muy importante. En el grappling Vieira tiene un 52% contra un 22% de Turman. En este elemento tengo que darle la total ventaja a Vieira. Es mejor en los derribos, en las transiciones, en el control y en el peligro de su misión. Por eso nuestra moneda de victoria va a caer sobre Rodolfo Vieira. Cody Stayman vs Said Nurmagomedov. Empezamos con la main card del evento y es un buen enfrentamiento de Batamwitz. Stayman ha tenido buenos momentos en la UFC. Venía haciéndolo bien frente a Pérez y a Don, que en mi opinión fue una victoria para Stayman y Keleger. Ahora en los últimos combates perdió ambos. Nurmagomedov viene de ganar la Strayl. Antes de eso perdió contra Rohani y Barcelos. Es importante saber que no ha peleado por un largo tiempo. Stayman es un peleador versátil, su preferencia está en el striking, sin embargo no tiene problemas de endevar la pelea al piso. Me gusta mucho la intensidad que pone en todas las peleas. Es un tipo que va a estar lanzando golpes desde el primer hasta el último minuto, pero sabe administrar muy bien su cardio. En el piso puede llegar a ser dominante y también tiene buena defensa de derribos para contrincantes que se especialicen en este aspecto. Nurmagomedov es un striker, le gusta bastante las fintas para atacar con golpes o con muy buenas patadas. Sabe atacar bien las piernas, pero creo que su especialidad es el cuerpo. Sabe defenderse bastante bien ante los derribos y en el piso. En la pelea de pie podemos ver que ambos tienen un 47% de efectividad. El volumen se inclina ligeramente para Nurmagomedov, pero tanto en los números como en la práctica creo que tendremos un combate de pie muy igualado. En el grappling vemos una ventaja para Stayman, pues tiene un 47% de efectividad frente a un 8% de Said. Además, para él no es un arma tan recurrente. En la defensa de derribos podemos ver que tienen números similares, esto siendo más útil para el ruso que buscará mantener la pelea de pie. Es un combate mucho más cerrado de lo que parece. Creo que Stayman puede llegar a ser un muy buen underdog, pero personalmente creo que su carrera está yendo hacia abajo, mientras que la de Nurmagomedov ha venido siendo muy estable. El golpeo y las patadas del ruso serán determinantes. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Said Nurmagomedov. Michelle Pereira vs André Fialo. Otra pelea que fue movida de la anterior cartelera, un combate muy interesante de Welter. Tenemos a Pereira que llega con 3 victorias seguidas, contra oponentes de muy buen nivel, por ejemplo Kaos Willian y Nico Price. Por la parte de Fialo tenemos un debut. Él llega con una racha de 4 victorias, pero esta será su primera pelea dentro de la UFC. Pereira es un striker acrobático muy estilizado, un tipo bastante impredecible con sus combinaciones de puños y patadas. Sin duda un peleador entretenido, pero que con cada pelea se vuelve mucho más efectivo. Fialo por su parte es un striker de muchísimo poder, gran intensidad y un volumen bastante bueno. Este peleador suele terminar sus peleas en el primer round con combinaciones de puños y codazos. Tiene unos uppers bastante efectivos. Me parece que esta va a ser una pelea muy entretenida. Sin duda Fialo es un peleador a tener en cuenta en la UFC. Sin embargo Pereira tiene experiencia con peleadores de mayor nivel y que se apegan a este estilo. Ya le ganó a Williams que es un tipo que también podía finalizar la pelea rápidamente y creo que ya tiene la fórmula para ir ganando estos combates. Me gustaría tener estadísticas y un poco más de información para delinear de mejor forma esta predicción, pero por el momento es lo que tenemos. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Michelle Pereira. Sabe cómo lidiar con tipos como Fialo, tiene mucho poder él mismo y a todo esto hay que aumentarle el short notice de su oponente. Brandon Moreno vs Davison Figuereido Avanzamos al evento coestelar de la noche y una de las peleas por el cinturón, en este caso de Flyweight. Si les soy honesto, esta pelea ya me tiene un poco cansado. Creo que la categoría necesita empezar a moverse más data de estos dos peleadores, así que esperemos que este sea un punto final. Estos peleadores se han enfrentado en sus dos últimas peleas, así que partamos desde ahí. El primer combate fue un empate y en el segundo fue una victoria para Moreno vía su misión, que le permitió convertirse en campeón. En la primera pelea ambos entregaron una guerra en todos los niveles, ida y vuelta de alto nivel. Creo que el hecho de que Figuereido se dio cuenta de que no importa cuánto daño despliegue, iba a ser muy complicado finalizar a Moreno si lo golpeó anímicamente. En el segundo combate por otra parte fue dominación total de Moreno. Le ganó los intercambios, le ganó en el piso y lo sometió. Honestamente no sé qué puede hacer Figuereido para superar a su oponente. Revisemos rápidamente las estadísticas. En la pelea de pie, Moreno tiene un 40% de efectividad contra un 57% del brasileño. El mexicano lanza apenas un poco más de golpes por minuto. Creo que Figuereido puede llegar a conectar más, pero en ninguna de las combinaciones pudo hacer que Moreno se tambaleara, a diferencia del mexicano que sí lo ha hecho estar a punto de ser noqueado. Si hablamos de las patadas, creo que los dos están bastante parejos. Puede que las patadas al cuerpo de Figuereido sean un poco más determinantes. En la pelea de piso, Moreno tiene un 48% de efectividad contra un 50% de Davison. En este aspecto me parece que el mexicano sí puede llegar a ser más determinante, aunque cualquiera de los dos puede llevar la pelea al piso. El último detalle es la resistencia. Me parece que Figuereido ha mostrado que cada vez tiene menos aguante, algo lógico para su edad. Pero también me parece que mostró menos resistencia con la Quijada. Nuestra moneda de victoria va a ir para Brandon Moreno. Sin embargo, sigue siendo un combate muy cerrado y entretenido. Pero esperemos que con esta pelea la división siga su rumbo normal. Francis Ngannou vs Cyril Gann. Finalmente llegamos al evento estelar de la noche, la pelea por el cinturón de heavyweight. Ngannou llega de ganarse el título frente al mejor heavyweight de todos los tiempos, Steve Miochik. Tiene una racha de 5 victorias, todas finalizaciones por golpeo. Sin duda, el tipo con el poder más peligroso de toda la UFC se enfrenta al prospecto con mayor crecimiento en estos años, Gann, que llega con un récord invicto de 10 victorias, a pesar de enfrentarse a tipos bastante complicados en la división. Ngannou es potencia pura, un tipo que puede llevar a la lona a cualquier peleador en cualquier momento. El golpe más potente de la UFC lo tiene este hombre. Posee un golpeo rápido para la división, unos uppercuts que simplemente son perfectos y aparte una muy buena resistencia al daño. Gann por su parte es una nueva clase de heavyweight. No tiene la mayor potencia en los puños, pero es muy completo en todos los aspectos. Golpeo fuerte y rápido, muy rápido. Una movilidad increíble para la división, patadas a todas las zonas especialmente a la cabeza, una buena defensa y ataque con la lucha al igual que peligro de sumisión y, por supuesto, un estado físico excepcional. Hay dos caminos para esta pelea. O en Gannou lo finaliza lo antes posible con una bomba o Gann empieza a controlar el combate y a desgastar a su oponente. Si revisamos las estadísticas de la pelea de pie, podemos ver que Francis tiene un 41% de efectividad contra un 58% de Gann. Además de ser más efectivo, tiene mayor volumen. Pero como dijimos anteriormente, Francis le basta solo un golpe para acabar la pelea. En este aspecto, las dificultades que puede tener el campeón es la movilidad de su oponente. Gann es un tipo que puede moverse los 25 minutos, tiene un gran movimiento de cabeza y pies, por lo que puede ser mucho más difícil para en Gannou conectar. También está el factor de las patadas que le pueden dar cierta ventaja a Gann. Por último, en este elemento es importante decir que Gann ya se ha enfrentado a otros tipos con mucho poder, como Rosenstruck y el siempre peligroso Derek Lewis. Así que parece tener la fórmula para detener este tipo de peleador. Hablemos de la efectividad de Gann en el piso y de la defensa de derribos de Gann, que es lo más útil. En este aspecto, el francés no tiene la mejor efectividad en el grappling pues tiene un 21% mientras que el camerunés tiene un 72% en la efectividad de defensa de derribos. Creo que la mayoría de la pelea se llevará de pie, pero sin duda Gann intentará llevar la pelea al piso o al clinch en momentos. Los últimos detalles a tratar son el presente de los peleadores. Me parece que mientras Gann se ha mantenido totalmente concentrado en el combate, Francis ha estado envuelto en una infinidad de temas como el boxeo, películas y polémicas. No me malinterpreten con esta predicción, creo que Francis es un peleador extraordinario con un golpeo casi inhumano, pero la versatilidad, variedad y resistencia de Gann van a pesar. Igual me parece que en Gannou es un underdog bastante interesante por si alguien quiere arriesgarse. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Serial Gann. Estas han sido nuestras predicciones de todo el evento, las preliminares y el main card. Esperamos que hayan disfrutado este video. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse al canal, dejen un like para apoyarnos y por supuesto pongan sus comentarios ahí abajo. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.